relaciones más felices, al menos dice así un estudio, un estudio realizado en Gran Bretaña demostró que las parejas que no tienen hijos son más felices y tienen relaciones todavía más estables. Ay sí, como si los hijos fueran los culpables de las broncas entre los papás. Aunque para muchas personas, tener hijos después de casarse y haberse celebrado la boda de sus sueños puede ser lo mejor que les puede pasar en la vida, la ciencia opina algo contrario. Quienes pasan por problemas de pareja y creen que tener uno o varios hijos puede ser la solución para llevar una relación más estable. Esto no siempre es lo mejor. Bueno, la neta, el planeta, los hijos no te van a indicar si el matrimonio es bueno o el matrimonio es malo. De pronto sí hay parejas que le echan la culpa a los hijos y hay otras parejas que dicen los hijos no tienen nada que ver. Aquí la bronca es nada más entre tú y yo. Y efectivamente, así es. Los hijos no tienen nada que ver con las broncas familiares, amigos del auditorio, la bronca entre parejas. Y es que las parejas sin hijos tienen relaciones más felices y estables, según un estudio realizado por Open University, a más de 5 mil parejas. Esto por la Gran Bretaña. Los datos revelaron que si las personas desean alcanzar una gran felicidad en pareja, es mejor no tener hijos. Resulta que de esta manera estarían más satisfechos y es más probable que se sientan valorados por su pareja. Pues el estudio demostró que a veces se olvidan también los cumplidos por atender a los hijos. ¡Ah, Neil! Una de las claves para mantener las relaciones sanas es decir, gracias a ser cumplidos con frecuencia y hacerle notar a su pareja lo mucho que te importa. De hecho, una investigación también encontró que los padres heterosexuales realizan menos esfuerzos en su relación, colaborando menos en las tareas del hogar y son menos propensos a decir te amo o hablar de intereses compartidos. Pero mi mujer ya sabe que la quiero mucho, pues. Le tengo que decir de todos modos, dice este estudio, que sí le tengo que decir todos los días o al menos no tan constante, pero sí tenerlo presente, estarle diciendo que la quieres mucho, que la valoras, etcétera, etcétera. Aunque, pues hagas tú algunas cosas que así lo demuestren y que no salgan precisamente de tu boca. El caso es que este estudio, amigo del auditorio, dice que las parejas que no tienen hijos son más estables y son más felices. Entonces, híjole, pues ahora sí que yo tengo aquí la responsabilidad nada más de presentarle la información, pero si me lo permiten a mí, amigo del auditorio, expresarle mi opinión personal, no, yo no consigo una vida ya de grande a esta edad sin hijos, ¿no? Para mí, pues es lo más importante que tengo en la vida, la verdad es hecho de paso y yo creo que muchos padres así lo vemos también, como que la vida gira en torno a nuestros hijos. Ellos prácticamente son el centro de todo lo que hacemos y lo hacemos por ellos. Y sí es cierto, quizá pueda ser de que tanto te enfocas en tus hijos, tanto papá y mamá en los hijos, que a veces entre ellos, pues no se dan las atenciones que se dieran como si no los tuvieran a los niños, a las niñas, etcétera, etcétera. Y dice la ciencia que eso pudiera afectar en determinada manera el matrimonio, pero le insisto, si ustedes me aceptan mi opinión personal, pues yo la verdad no coincido una vida sin hijos, pero hay otras parejas que viven muy, muy felices y pues nunca tienen hijos, ¿no? Por las circunstancias que usted guste y mande, pero dice la ciencia que así suelen ser más felices y también más estables.